Que la paz del Señor sea con ustedes. Oración para pedirle a la Virgen María que nos ampare. Comenzaremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima María, Santa Madre de Dios, Señora y Guía de todos nosotros, Dios, por tu bendita imagen hoy elevo mis súplicas en tu nombre para que dirijas tu mirada a estos fieles servidores. No nos desampares y en los momentos oscuros, sé nuestra luz espiritual en cada momento de nuestra vida. Cuídanos con bondad y procura nuestro bienestar, el de nuestra familia, amigos y seres queridos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por hacer esta oración conmigo. Si te ha gustado, por favor, compártela con tus seres amados. Deja en los comentarios tus intenciones y en la pantalla te dejo otra oración que te puede servir. Espero que tengas un buen día y que nuestro Señor cuide tus pasos. Gracias por ver el video.